Música Imagen ilustrativa el día 19 de abril, siendo las 8 y 30 de la tarde HS, denunció una mujer que se movilizaba en motocicleta por calle Mariano Moreno a la altura de la portería de la empresa Yermaiz. Lugar donde sufre un desperfecto del rodado y mientras estaba lugar, dos hombres desconocidos, movilizados en una motocicleta le arrebatan el teléfono celular Moto G Play, dándose a la fuga, Inter. UFINRO. 9 Varadero, Let's Blockades. Guay. UFINRO. 9 Varadero, Let's Blockades. Guay.